Desde que el niño nace en realidad, o sea, lo más pronto que se puede aprender al pecho de la mamá, hasta los seis meses como exclusivo. Después, a partir de los seis meses ya empezamos a incorporar alimentos, entonces podemos ser básicamente como un complemento y continuar hasta los dos años o hasta que, digamos, la mamá y el niño consideren que deben continuar o se sientan cómodos haciéndolo. ¿Se deben dar en cada toma los dos pechos al bebé, al niño? En lo posible sí, ofrecer uno y, bueno, una vez que ya, digamos, el niño tomó de ese, ofrecerle el otro, ahí muchas veces por ahí se queda dormido, manifiesta en la mamá. Entonces, tratar de que si no terminó de tomar de ese pecho, en la próxima toma, buscar que comience con ese como para evitar posibles mastitis, que es lo que es más común, digamos, que suceda. Esta semana es también importante para destacar los beneficios o las ventajas que tiene este acto. ¿Cuáles son algunas de ellas o las principales para el bebé y, bueno, también para la mamá? Bueno, principalmente para el bebé le estamos aportando, digamos, como se dice, la vacuna principal o la más importante al iniciar, que es con el calostro, donde le vamos a dar todas las vitaminas y todo lo que lo proteja de las posibles enfermedades. Después, obviamente, vamos a facilitar lo que es el apego con la mamá, que es fundamental, evitar futuras alergias, quizás que es una también, es un pilar fundamental. En el caso de la mamá, por ejemplo, favorece la recuperación luego del parto, ayuda también a evitar problemas de osteoporosis, futuros cánceres de mamá y, obviamente, esa relación que vamos a entablar con el niño. Es importante mantener ese vínculo, ya sea de miradas, caricias. Exactamente, es como una forma también de que comiencen a conocerse, más allá que estuvieron juntos, digamos, nueve meses, es otra manera. Van a conocerse, obviamente, con las miradas, ver que quizás la mamá ya comienza a ver qué es lo que necesita, con algún quejido, con si le agarra la mano. Es muy importante ese momento. Decíamos, este vínculo, si bien la lactancia uno piensa en la teta, no es la única manera de llegar a obtenerlo. Exactamente, muchas veces a algunas mamás no es posible poder dar teta, no quizás por elección, sino por algún otro tema externo. Entonces, quizás también pueden dar mamadera o alguna otra forma, a través de sondita, en algunos casos de algunos niños. Entonces, también es importante que en ese momento, quizás no es que se lo dé cualquiera, sino que la mamá esté presente para fortalecer y ir formando también ese vínculo, más allá que no sea con la teta. Con respecto a la nutrición, ¿cómo debe ser la nutrición de la mamá durante ese periodo de lactancia o en qué hay que tener en cuenta? Bueno, principalmente que tenga una alimentación sana, que haga las cuatro comidas al día, que incorpore variedad, es decir, de frutas, verduras, alimentos integrales, mucho líquido, fundamentalmente en ese momento donde está dando el pecho, para favorecer también la producción. la producción, más allá que el bebé, digamos, él con la succión va a ir generando la producción de leche, pero tenemos que ayudarlo. Y evitar muchas veces escuchar lo que dice la gente, sino de última, o sea, hablar con un profesional y sacarte dudas, porque a veces escuchamos que decimos, no, no coman tal cosa, aquello le va a hacer mal. La mamá puede consumir los alimentos que ella quiera sin problema, sin privarse, porque el niño está capacitado, digamos, está preparado su cuerpo para ir probando distintos alimentos a través de la leche de la mamá.